El jugador Samsung de la tarde, Jaime Arrascaita. Jaime, fuiste elegido la figura del partido y además le diste la victoria a tu equipo. No, te doy las gracias, ¿no? Y bueno, primero quiero dar gracias a Dios porque gracias a él puedo volver a entrar a una cancha y hacer lo que más me gusta. La verdad que ha sido un partido duro, complicado, con un rival que juega bien, que estaba muy bien en la tabla. Y bueno, pudimos dar una alegría a nuestra gente en casa y nos vamos tranquilos porque hicimos un gran partido. Jaime, ahora, bueno, el futuro en este caso para los cuartos está en Santa Cruz, pero falta saber todavía si es Royal Party, que se mantiene en tercero o puede ser Blooming también, ¿eh? Sí, estamos a la expectativa, ¿no? Yo creo que en un poco tiempo ya vamos a saber quién nos toca y bueno, a prepararnos de la mejor manera. Ahora a meternos plenamente en lo que nos viene, la copa, sabemos que nos jugamos todo allá. Y bueno, vamos a ir con la ilusión de conseguir un buen resultado. Éxito, Jaime, ¿eh? Muchas gracias. Dejame mandar un saludo a mis papás que están en mi pueblo. Y bueno, a mi hija, mis esposas que están aquí. Un saludo a mis papás que están aquí. ¡Uno a mis papás que están aquí! ¡Vativa! ¡Muy de puerta! ¡Por de, 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 de! Gracias por ver el video.